vamos a entrarle a nuestro tema de hoy Daniel Cabrera ya nos pasamos pido disculpa como diría López Obrador pero preséntanos a nuestra mesa ya la gente de los datos duros la conoce conoce a nuestras invitadas pero pues siempre vale la pena ser un buen anfitrión pues encantados de tener aquí a Melisa Cornejo ella es columnista en regeneración Melisa te damos la bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias estoy muy bien estoy viendo que combino con el nuevo fondo de los datos duros no sé si está nuevo pero lo acabo de ver estoy muy feliz de estar aquí el primer programa en mi caso de este año y pues estoy muy contenta porque vamos a tocar un tema muy importante y pues muy interesante que como siempre va a ser que se ponga muy bueno esto pues sí qué bueno que estás combinada a ver todos nos vamos a venir ya de azul Carla Trejo nos encanta tenerte aquí ella es editora de opinión en regeneración MX ¿Cómo estás Carla? Hola hola a todos buenas tardes bien contenta de estar otra vez acá excelente desmañanada diría yo yo creo que desmañanada porque te vimos en la mañanera hoy entonces ahí te vimos aferrando te querías plantear preguntas no sé no no tuviste la 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 fortuna pero yo creo que ibas a hacer ahí un verdadero merequetengue con lo que traías pero bueno ya nos platicarás bienvenida Carla bienvenida melisa azul azul como dijo pero no el azul panista eh es otro azul no 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 este es muy bonito es más oscuro y Marta Rojas bienvenida a estar aquí ella es editora de cultura en regeneración MX ¿Cómo estás Marta? Hola Daniel amigos un placer estar en esta primera emisión para mí de los datos duros un placer como siempre compartir esta mesa virtual con ustedes gracias a todo el público que nos sigue bienvenida bienvenida Marta Rojas bienvenidas a todos hoy Marta Rojas hoy vienes de de princesa Lía o ¿Qué onda? No. De chinita. Ah también puede ser. Vendecido entre las mujeres Ricardo eh. Sí no pues yo me alegro muchísimo porque pues aquí yo soy la nota discordante pero se tiene que tiene que ser de esa manera porque las voces de melisa de Carla de Marta la tuya Daniel pues están eh imponiéndose en el concierto periodístico en el concierto analítico en este momento y que no las estén invitando en otros lados por un lado yo lo repudio absolutamente porque pienso que son unos imbéciles los conductores que en la mayoría son son hombres y por otro lado lo celebro porque están aquí no vaya a ser que que vayan a robarse a estas eh analistas tan conspicuas y vayamos a padecer no que bueno me alegra mucho que estén aquí vamos a entrarle pues a los datos duros en corto y por lo derecho los medios de comunicación corporativos dicen que el presidente López Obrador Melissa Cornejo está acosando a las universidades entremos con ese con con ese planteamiento tú crees que esté acosando a la UNAM que esté acosando al CIDE que esté acosando ahora a la ENA la Escuela Nacional de Antropología y bueno pues ha hecho sus críticas allá a tu cuate Raúl Padilla de la UDG está acosando López Obrador a las universidades Melissa por supuesto que no no ya conocemos a la derecha y quiero dejar muy claro antes de empezar que cuando menciona a la derecha y a las universidades no voy a hablar de los militantes como minions que hay de la gente que apenas va a crecer en la política ni de los estudiantes de estas universidades no quiero que quede claro que yo cuando hable de esta gente o que use estas palabras va a ser pues hablando más bien de los que están a cargo de los que están lucrando con todo esto entonces bueno ya poniendo este esto como ejemplo voy a partir diciendo que es muy tonto y es muy superficial creer que por exigir y por criticar la educación en este país es un ataque a las universidades yo más bien pensaría que lo que está buscando es que se agilice y que se trabaje como se debe de trabajar no yo creo que en todo caso estaría velando por la educación hay mucha gente que cree que no criticar y no señalar está abonando a las causas y está abonando en este caso a las universidades pero yo que en este caso lo veo de cerca como con raúl padilla y todo esto pues yo creo que hace falta mucha crítica mucha autocrítica incluso dentro de las mismas universidades yo sé que tanto los estudiantes como los maestros como los directores se dan cuenta de lo que está pasando entonces lo más fácil en este caso y en todos es hacerse la víctima y decir a es que me está atacando es que pues claro no quieren seguir ocultando sus porquerías quieren seguir ocultando todo lo que está mal en el caso de la ena lo vimos hace unos días yo no sé si se encontraron algunos siglos en twitter donde están denunciando mismos profes que están dentro de y que obviamente defienden la escuela están comentando también que hay sus matices como en todos lados hay profes que están sosteniendo toda la educación entonces al hacer estas críticas solamente está beneficiando a los que están trabajando ahí no está señalando que no está funcionando de manera correcta y eso que va a ser poner en el foco esta escuela como lo ha hecho con otras y revisar y procurar que se agilice y que se muevan las cosas que se tienen que hacer para ir limpiando también las universidades como lo ha hecho con otras personas con otras instituciones etcétera yo creo que eso es lo que está pasando no es un acoso es más bien su forma de poner estas instituciones en el foco y que la gente voltea a ver y pues que se revise lo que está pasando ahí dentro gracias me dice a cornejo carla trejo pues bueno es que las universidades deberían de conducirse con transparencia y no lo hacen ya han tratado de inocular este discurso que les ha funcionado les ha funcionado en ciertas universidades no particularmente las públicas sino las privadas de que no se debe ser político de que deben sustraerse de la política y que deben ubicarse única y exclusivamente pues a sus temas si tú vas por poner por caso a la universidad nacional autónoma de méxico y le preguntas a varios alumnos a varias alumnas de odontología de medicina de química etcétera pues difícilmente y no generalizo como dice melisa yo pongo también mi disclaimer no no generalizo pero si la mayoría de los profesores dicen a ver aquí en odontología la dentina es dentina y si se arruina una buena dosis de flor y eso es lo que usted debe de interesarle no le debe interesar la política aquí no nos venga están tratando de ser apolíticos y eso propicia que no haya cuestionamientos al interior de las universidades tú cómo lo ves habla estás de acuerdo con este asunto de la de ser apolítico en las universidades o no yo creo que justamente estas escuelas tanto públicas como privadas se valen de de ese argumento de autonomía o de que no dependen del gobierno para no dar explicaciones no ya finalmente es como su defensa de bueno yo no dependo de ti no tengo por qué explicarte nada pero finalmente creo que pues todo esto se refleja en el nivel educativo que tiene méxico y justamente hoy el presidente estaba hablando en temas de salud la cantidad de médicos que hay por cada mil personas en el país y él decía que pues una de las una de las consecuencias que está enfrentando ahorita en su gobierno es que en los anteriores no se no se dio énfasis a educar a médicos y pues justamente hay en este momento muchos menos de los que debería haber por cada mil habitantes entonces me parece que muchos se valen de esa autonomía para no dar explicaciones y para dar una educación mediocre o que no no prepare verdaderos profesionistas para el futuro marta diría diría este el lobo marta estás ahí sí aquí estoy perfecto marta pues el discurso neoliberal que intentó durante sexenios hacer negocios de la cultura de los programas sociales también lo hizo con la educación y nosotros vemos cuando nos hemos metido a los repositorios de transparencia pues que lo que menos hay es justamente eso transparencia y hemos solicitado los contratos las facturas de la gente que está haciendo negocios con la educación y vemos para nuestra sorpresa que son gente vinculada con grupos culturales con grupos políticos por poner por caso y porque todos los caminos parecen llevar ahí pues aparece el grupo vuelta hoy letras libres el grupo nexos todavía nexos y ahí están a través de sus empresas a través de clio a través de nexo sociedad y cultura etcétera pues vemos ahí contratos a modo pero también vemos ahí a catedráticos como jose woldenberg en la facultad de ciencias políticas o vemos a jose joaquín blanco del mismo grupo en la ena pues imponiendo un tipo de ideología y es ya ahora y perdón por el exabrupto pero resulta que están haciéndole el canlo gordo en la unam en estas clases estos sujetos pues a las universidades privadas porque resulta que también allá son sus cuates allá imparten la misma dinámica digamos educativa y dicen no queremos que nos hablen de política pero nosotros si les hablamos del terror que significa la izquierda de que esta cuarta transformación se puede puede hacer que este país se convierta en cuba en venezuela en hasta probablemente en haití hacen ese tipo de equiparaciones jaladas jaladas de los pelos cuál es tu posición en marta pues literal como tú dices no una jalada de pelo lo que estos estos personajes de la cultura pues promulga no y sobre todo porque como tú dices siempre que buscamos a el interior como de los contratos de quienes están al frente de las facultades y de qué intereses políticos tienen siempre aparecen los mismos personajes no por ejemplo en este caso en el de la ena creo que más que una un ataque a la universidad de antropología y historia lo que se está haciendo es una revisión meticulosa de las contrataciones no porque no es un secreto que al interior de las universidades hay una plantilla de académicos que ganan muchísimo dinero por investigaciones que se quedan recluidas no sea en la biblioteca de tesinas no por ejemplo y que hay profesores también de plantilla que ganan 50 pesos por clase y que a la quincena ganan 2 mil pesos por clase entonces creo que está esta revisión a la ena la están tomando justamente con una bandera de politizar el asunto y sobre todo de utilizar al alumnado para hacerlo pasar como un ataque a la universidad no siendo que no es un ataque a la universidad sino más bien una forma totalmente legítima de revisar las contrataciones y la forma en la que la universidad está ejerciendo su presupuesto respecto a lo que mencionas creo que es muy claro por ejemplo al interior de la unam quienes están en la cumbre no de las academias de las unidades de investigación de los institutos por ejemplo del de investigaciones estéticas no o del de filosofía y siempre siempre quien Marta quién está ahí quién es el que maneja los hilos o quienes manejan los hilos pues la parte cultural creo que es muy bien sabido que la maneja jorge volpino él durante mucho tiempo ha detentado el poder cultural al interior de la unami es uno de los funcionarios más respetados no también al interior por ejemplo el hecho de que se entreguen también honoris causa por ejemplo se me hace también una cosa pues muy opaca no así de opacidad estamos hablando porque muchas veces no es por los méritos académicos que hayan sumado no sino por estar afiliado o ser amigo de tal persona o haber tenido una peliculilla y medio famosona pues estás hablando del negro yñárritu así le dicen negro yñárritu al director de si estás hablando de ese honoris causa y ese mismo jorge volpi escalante es el mismo de que todos los años está en la feria de raúl padilla en la feria del libro es ese jorge volpi es ese jorge volpi que fue canal de director del canal 22 el jorge volpi que fue agregado cultural en el gobierno de fox es ese mismo jorge volpi es ese mismo jorge volpi no entonces creo que es el ejemplo claro de que al interior de la universidad también hay estos ejercicios de poder que lucran no con con el ejercicio de la educación o y más bien que no tienen un interés en la educación porque el problema de la educación en méxico no viene con amno lo es de de sexenios atrás en 2018 imagínate había una escuela por cada mil jóvenes no entonces creo que esta revisión que amno pretende hacer de nuestras universidades y del sistema en el que nos estamos formando me parece totalmente legítima bueno pues así legítima para el gobierno de la cuarta transformación deniel cabrera pero no para sus críticos porque sergio aguayo está con la espada desenvainada él y quienes escriben su su columna porque tiene un no es ni siquiera una columna tiene un entrefilete ahí en reforma y todas todas las semanas aparece ahí su columna pero dice agradezco a los miembros del seminario que yo dirijo además y da tres nombres ahí para escribir una columna deniel cabrera o sea ni siquiera eso hacen ahí no reflexiona no redactan pero eso sí son muy beligerantes y este sergio aguayo y bueno pues es jorge volpi también que escribe ahí en el reforma hacen estas críticas pero tú tienes planteamiento pero pero quienes pero quienes pagamos esas críticas el erario de que hay en méxico nuestros impuestos estamos pagando las críticas que estos secuestradores de la cultura Krause y Aguilar Camín están usando nuestros impuestos para golpeter al presidente porque no solamente son ellos son muchos por ejemplo yo estaba viendo a Jan Mayer historiador del CIDE que imagínense imagínate Melissa porque te voy a preguntar a ti que él dice que el CIDE estaba muy bien que tenía 30 años haciendo todo muy bien ayudando a los jóvenes enseñándoles o sea imagínate que los gobiernos anteriores que sabemos que fueron expresidentes totalmente corruptos que si así estaba la cabeza cómo estaban los delegados a ellos pero ellos dicen que pues el CIDE era un era algo impresionante porque ellos no estaban corrompidos no y están molestos pues porque el presidente ve a María Álvarez Buya que recibe el premio nacional de ciencia y tecnología por manos de Peña Nieto y AMLO dice esta mujer tiene un premio es una mujer responsable que tiene buen buen prestigio la voy a poner a ella como director del Conacyt y esta mujer muy buen ojo tuvo el presidente empieza acá a sacar esta mujer todos los millones y millones de todos estos órganos bueno no es que todos dependen del Conacyt no el CIDE con depende del Conacyt que se están gastando los mega millones de pesos en viajes al extranjero a todo lo que pero bueno Sergio Meyer dice que no que todo estaba muy bien entonces que Jan Meyer el otro Sergio Meyer es el el bailarín si Jan Meyer el francés entonces él dice que no y también como tú bien dices Ricardo Jan Meyer usa todos sus medios para estar criticando y casualmente televisa Eje Central y todos estos medios este a él es al que le hablan a dar su opinión de pobrecitos ustedes en el CIDE cómo están sufriendo con este presidente golpeador qué opinas de esto Melisa híjole pues es muy fácil dar esta opinión creo que va a ser muy cortita claro que estaban muy bien antes para ellos no viajaban tenían presupuestazos sueldazos no tenían que rendirle cuentas a nadie hacían lo que querían y si querían entonces por supuesto que ellos dicen que estaban muy bien y quieren seguir así igual que todo lo que se ha ido destapando no sólo en educación no en otros otros en otros sectores en otras instituciones en órganos claro que antes estaba todo muy bien y así quieren seguir por eso odia al presidente por eso mucha gente que incluso estaba convencida en el 2018 ya salió arrepentida de votar por Andrés Manuel fíjense porque porque le tocaron los intereses yo creo que pensaban que era una especie de presidente de tipo Fox no que vendía el discurso y que se iba a hacer güey al llegar a la presidencia y pues ya vieron que no ya vieron que sí está haciendo lo que prometió que iba a ser no que sí está pidiendo resultados y que sí pide transparencia entonces por supuesto que a ella no les gusta les gusta el discurso les gusta hablar del pueblo pero hablar del pueblo sin conocerlo sin preguntarle qué necesitan sin hacer investigaciones que le beneficien al pueblo no eso es lo que les gusta el discurso nada más y eso sí es por populismo no lo que acusan de lópez obrador ese es el populismo real entonces cuando me avisó ricardo que vamos a hablar de esto me puse a pensar cómo en qué maneras puede ser un negocio la educación no y yo pensé bueno se puede lucrar con la educación teniendo universidades o escuelas privadas no dejó un billetazo se puede lucrar al enseñar y al privatizar esa es una se puede mal informar y eso también es respetuable no yo tengo no sé no es verdad es un ejemplo yo tengo un amigo que escriba y libros de historia gachísimos y le voy a decir que voy a poner en mi clase sus libros y que me pase una comisión ahí ya me está dejando barro al manipular también deja muchísimo al ver la educación desde la meritocracia no yo creo que también esto les duele muchísimo a los neoliberales porque ellos viven y crecieron con esta narrativa de que la meritocracia existe y de que si quieres un lugar en una escuela en la academia si quieres un título universitario pongan aquí lo que ustedes quieran te lo tienes que ganar no y pasa lo mismo con las becas para los niños que acaban de anunciar es que cómo les vas a dar becas se lo tienen que ganar son niños cómo se van a ganar el dinero los niños se están hablando de trabajo infantil cosas ilegales cosas inmorales entonces yo creo que tiene mucho que ver también con esta narrativa que se les está cayendo por todos lados la meritocracia no funciona no existe la meritocracia es el superior y el superior son los papás entonces también ya por último me quedé pensando que también la educación se puede convertir en un negocio para golpear cuánto cuánto podrán ganar los de la derecha cuánto se podrán ahorrar en campañas al golpear el gobierno actual por medio de la educación por medio de estos institutos por medio de estos órganos diciendo que está atacando la educación tenemos muchísimos ejemplos en la historia de méxico de cómo las universidades son cuna de movimientos sociales de revolución no son cunas de movimientos estudiantiles y también magisteriales claro que lo quieren desarticular claro que quieren decir no hay que politizar la educación pero se les olvida que todo es político vivir es un constante tomar partido y tomar postura frente a todo frente a las injusticias frente a la educación gacha frente al compa que llega tarde y me pide que cheque por él todo es político lo que quieren decir es que no quieren partidizar y habrá quien me diga no existe esa palabra pues la única palabra que no existe es la que no se dice y sirve esta palabra para ejemplificar esto no lo que quieren decir es que no hay que partidizar la educación o hay que hacerla suavecita o hay que hacerla de derecha porque no porque solamente brincan cuando alguien está instruyendo a favor de los derechos humanos o a favor de los derechos laborales solamente brincan cuando tiene un tinta izquierdo sobre educación no eso es lo que les molesta lo del partido que se les está cayendo la narrativa de la meritocracia y cuando se inclinan las cosas a la izquierda porque porque las universidades son cuna de revolucionarios afortunadamente antes de que plantees tu siguiente pregunta perdóname vale la pena mencionar que Jan Meyer pues si uno revisa ahí el directorio de letras libres pues está ahí forma parte de letras libres forma parte del colegio nacional que como se sabe pues ahora tutela tras bambalinas Enrique Krause porque no nos sorprenderá pues bueno eso ahí para que la gente tenga un retrato más amplio del geógrafo Jan Meyer porque es un geógrafo que no tiene las alturas de liceos reclu hay que decirlo aunque sus cuates digan que sí pero para nada ya no ya no te interrumpo Daniel no y qué bueno que lo dices porque también él sí está politizando es que ellos están politizando ellos están hablando él acaba de decir en un vídeo que lo estaba viendo que el presidente no permite una opinión diferente a él entonces qué curioso porque yo los que veo que no permiten esa Krause a Lorenzo Córdoba a todos estos de derecha que se ponen neuróticos tú ves que al presidente le hacen preguntas en la mañanera y que le están diciendo y hasta las tomas colocando hasta risa le dan pero él dice que no permiten porque sabes que les molestó mucho en el CIDE que este hayan elegido a José Antonio Romero por fuera porque ellos decían es que por por ley se tiene que hacer una junta así aquí para decir ah vas a hacer una junta para que quien tú escojas tape al que estaba antes es que eso ya lo sabemos no Carla este sabemos que así le hacen y no les gusta que por fuera y desde desde con así desde que pusieron a María Álvaro les molestó eso que querían que siguieran los mismos porque saben que el que sí iba a tapar al que está antes y es lo mismo es que eso es política a final de cuentas no crees Carla sí este tienes toda la razón yo creo que pues siempre al que le siga es porque va a continuar el juego sucio no finalmente creo que en últimas fechas y con los cambios que se hicieron incluso en el Conacyt pues era muy fácil culpar a alguien más por ejemplo no recuerdo exactamente cuándo fue toda esta ola de quejas de las becas a los científicos e investigadores que faltaban no yo creo que no era culpa a lo mejor del presidente o del gobierno sino de que ahora se les exhibieron todas sus corruptelas y por supuesto que no van a ceder su dinero a los estudiantes no porque le vas a dar algo a los estudiantes y eso no te beneficia y además ese no es tu dinero es nuestro yo me parece que es de su filosofía y no solamente en esa institución sino en muchas otras principalmente públicas no que en las que no puedes regresarle una educación de calidad al alumno porque él no te está pagando por ella y quien siga en las cabezas de estas instituciones finalmente tienen esas ideologías y siempre van a construir y abogar por eso no por 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 alguien que les permita continuar incluso ya cuando ni siquiera pertenecen no como padilla que ya ni pertenece a la a la universidad y sigue beneficiándose de ello entonces me parece que pues si se les cae el teatro o el negocio mejor dicho y pues entonces es cuando todo mundo necesita a alguien a quien culpar y pues aquí no les queda de otra más que al nuevo gobierno bueno padilla no cree que pertenezca a la udg él cree que la udg le pertenece y es en realidad la mano que mece la cuna el rector de la udg obedece obedece a las instrucciones de raúl padilla y de ahí sobre su bronquita justamente por presupuesto con el gobierno de otro corrupto que es el gobierno de alfaro denis él lo cree pero nunca va a ser cierto eso porque el pueblo se cansa ricardo el pueblo yo creo que puede por algún momento un pequeño periodo lo puede llegar a a engañar pero el pueblo se cansa ya tiene un montón cuál pequeño tiene un montón le va a llegar está enquistado sí 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 continúa y probablemente y desafortunadamente el próximo año vayamos a ver alguna cosa llamada el desafío de la libertad o el peligro de la dictadura o el el amenaza del populismo y encontremos a al infatigable Vargas Llosa a Krause a Volpi y a toda esta gente probablemente eso lo veamos ahí en Zapopan ojalá que no pero como se ven las cosas híjole yo soy un poquito pues suspicaz en ese sentido ojalá que no y ojalá que ahí la la gente en Jalisco los estudiantes del lado de G se 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 organicen para mandarlo a la goma porque ya definitivamente no se trata de que alguien en una universidad se perpetúe en el en ningún puesto porque pues es un una pequeña monarquía y eso no se debe permitir en ninguna universidad lo hemos dicho de la UNAM que también está ahí Leopoldo Silva Gutiérrez metido desde que yo era estudiante era el director de servicios escolares de la UNAM y hoy sigue ahí cuando se va a a jubilar quien sabe Guillermo Sheridan lo mismo decía Marta Rojas que detrás de los institutos están estos personajes pues sí Guillermo Sheridan en filológicas Jorge Volpi en cultura José vuelve de emergencias políticas y la la los cuates de Lorenzo Córdoba en la facultad de derecho y así en investigaciones jurídicas lo mismo entonces hay que hacer este este esta revisión puntual e informárselo a la gente porque la gente de esa manera va a ir haciendo esta conciencia esta reflexión y va a pedir que se larguen digo yo y yo pienso que tiene que ser la sociedad Ricardo que se arte a ver hasta cuándo la gente aguanta este y tiene que venir esto del del poder del gobernador porque lamentablemente es que aquí ha habido poderes tan enquistados desde hace mucho tiempo yo recuerdo por ejemplo en la UDG no podía los alumnos hablar algo de socialismo o sea de verdad o de comunismo de verdad se hablaban de rectoría para decir oye tú hiciste un comentario así así en ese tamaño estaba la situación y bueno esto tiene muchos años pero la gente se tiene que cansar aquí y tenemos que estarlo hablando y volviéndolo a repetir y volviéndolo a repetir de verdad para que pero que el karma llega llega y cuando llega es permanente entonces yo sí tengo esa fe que estos algún día van a caer pero si tenemos que hablarlo mucho sobre todo acá en Jalisco y bueno aprovecho para preguntarte Marta tú sabes que la situación ahorita en todos los organismos y todas las dependencias del erario vamos a decirlo no de todos los mexicanos pues está el ojo de los que no quieren trabajar de los que no quieren hacer nada por un México mejor sino que quieren ver esta oportunidad para saquear al país entonces con esto todo esto que hemos hablado de Krause de Aguilar Camino que inclusive había hablado ahí en este reportaje de Ricardo Sevilla que habías dicho tú Ricardo que como inclusive Aguilar Camín este aborrecía a Octavio Paz no pero Octavio Paz pusiera esta oportunidad para tener todos los ingresos de cultura de todas estas dependencias no del gobierno entonces Marta yo te quiero preguntar con todo esto que estábamos hablando qué futuro le ves tú a todo esto que se está hablando y a la universidad que bueno de cierta forma si está haciendo como el primero no está haciendo como 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 la prueba que se está haciendo tú crees que esto se pueda llegar allá a la UNAM ya que estamos hablando de ya miles de alumnos no nada más ciento cincuenta que tiene por ahí el CIDE crees que esto llegue a tener un revuelo como esperamos pues yo esperaría que el revuelo fuera al interior de las instituciones no que fueran los mismos alumnos los que pudieran y tuvieran el derecho que lo tienen porque en la legislación universitaria de hecho hay una especie de juzgado no en donde se pueden procesar este tipo de funcionarios que hace justamente alusión a la autonomía de la UNAM yo esperaría que ese tribunal realmente hiciera algo y que realmente se revisaran cuáles son las contrataciones y el tipo de personajes que encabezan no la lista de profesores creo que hay muchos profesores que no están en el ojo público y que no son ni famosos ni tienen libros y que son excelentes docentes no y que cobran yo insisto mucho en esta cuestión porque me parece desde el esnable que alguien como woldenberg gane en el instituto de filológicas un sueldo que tú y yo jamás ganaríamos al año no y que hay excelentes profesores que realmente están comprometidos con su alumnado y que ganen 50 pesos la hora no porque porque la universidad es pública y porque tiene esta cuota simbólica de 20 centavos no creo que el problema integral está en saber que las personas estas personas volvi todos no están comprometidos con la educación ni con el problema de la educación ni con el alumnado no ellos están comprometidos con sus propios con su propia carrera literaria no o política en este caso creo que por ejemplo si analizamos el tipo de personas que están en el sede vemos que son periodistas que no ganan tres pesos no sino que son directores de medios de comunicación que son columnistas respetables no y de alguna manera es también adentrarnos un poco al contexto de que estas personas heredaron una serie de privilegios porque provienen de una clase media consolidada tuvieron la oportunidad de estudiar quizás en el itam como como loret que él es el es economista no egresado del itam como denis que estudió en el colmex que es una institución que para ingresar pide muchos requisitos no entre ellos por ejemplo hablar dos idiomas perfectamente dominados uno de los cuáles tiene que ser necesariamente el inglés y por ejemplo pensando en el inglés realmente cuánta población tiene acceso al inglés no desde su educación básica realmente pues yo creo que un 50 por ciento no y ya es decir mucho porque las clases en la secundaria son simbólicas entonces si nos damos cuenta vemos cómo la educación también es un privilegio y cómo también está marcada por la desigualdad entonces a mí me parece muy importante que podamos tener un debate abierto y plural acerca de la educación y sobre todo de pensar que los alumnos y no los académicos somos la comunidad y encarnamos el espíritu universitario y los valores de la educación con la que estas escuelas fueron creadas en méxico no gracias marta pero los criminalizan melisa cornejo criminalizan la protesta estudiantil y bueno insisten en esa idea de ser apolítico sin embargo en méxico los conflictos estudiantiles de los años ochenta y noventa pusieron en crisis ese mito del mito del apoliticismo en la educación media y media superior pero insistían y veíamos a las cámaras de televisa criminalizando a los estudiantes particularmente de la unam y a sus aliados que fue la el politécnico el colegio de bachilleres la guam etcétera y bueno pues empezaron a meterles ese miedo y esa apatía no se han dejado yo debo decir que no creo que los estudiantes hayan dejado y sobre todo porque ahí en los claustros universitarios es donde se desarrollan más y mejores reflexiones sobre el poder la política el estado el mismo nivel educativo y bueno pues estos análisis se han dado y estos debates en buena medida yo diría incluso que en mayor medida en las universidades públicas entonces melisa cómo hacer para que estos profesores pues no continúen haciendo eso independientemente de cuánto les paguen que ya de por sí es decir independientemente de lo que piensen cómo hacer o cómo crear o cómo fomentar una educación participativa y activamente política cuando decía yo el planteamiento de los estudiantes en odontología en medicina o en otros lados los mismos profesores que forman parte de una élite les dicen en política no entonces cómo hacer para que este tipo de estudiantes también se integren a la crítica política somos animales políticos decía ruso yo voy a empezar mi intervención complementando un poquito lo que tú ibas diciendo no me voy tan lejos sé y no no es algo tan de otros tiempos mi hermano acaba de entrar bueno está estudiando filosofía pero cuando estaba en la prepa pues él ya tenía las rojas no sé de dónde la sacaría de quien me casa no sé quién se las contagió pero me comentó que varias veces tuvo problemas con sus maestros porque lo confrontaban delante de todo el grupo y lo humillaban diciéndole tú eres un maldito comunista bueno para nada de seguro vienes súper drogado a clases hablar de marx y él así como no pues nomás estoy exponiendo el tema que me dejó exponer así y también respecto al gobierno y la represión pues lo que hubo hace casi que fue tres años dos años ya no sé en qué día vivo las represiones de 4 5 y 6 de junio de alfaro acá cuando salimos a protestar por giovanni lópez que lo asesinaron pues iban puros estudiantes o profes yo ya no estaba estudiando pues por iba con un grupo de chavitos que están en la feo o que están en la udg directamente y pues fuimos reprimidos por protestar no y éramos puros universitarios ya de ahí salió bailes estaban pagando hay los sótanos del poder y toda esta narrativa que que fueron pues ahora sí que tejiendo y adornando para disfrazarnos de malvados y de que teníamos otros intereses cuando realmente estábamos haciendo nuestro ejerciendo nuestro derecho no de salir a protestar y de pedir justicia por esta persona ahora cómo hacer que la educación deje de ser apolítica o de que los alumnos se interesen esto es muy complicado y voy a decir una cosa que no le va a gustar a mucha gente que raro yo digo que no es coincidencia que las facultades que están más alejadas de las ciencias sociales por lo menos acá no sé cómo funciona ya que yo creo que es igual por ejemplo medicina las ingenierías no es casualidad que estas facultades sean muy fachas o estén llenas de fachitos acá los universitarios más de derecha son de facultades que no tienen nada que ver con las ciencias sociales o que no tienen nada que ver no entre comillas y que así lo han vendido entonces yo creo que si va a ser un trabajo a largo plazo y que nos compete a todos no solamente dentro de las universidades sino que nos compete a todos hacer que los jóvenes se interesen por la política no creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos parejo y también los profes dentro de las universidades pues si de alguna forma tienen que irle perdiendo el miedo a tener este tipo de conversaciones y confrontaciones y debates a mí se me vería muy interesante ver que se armen no sé una especie como de café filosófico pero con tintes más políticos o que se armen en debates en las universidades se me hace interesante y que por supuesto que hay diversidad no si quieren representación los de la derecha pues está bien pero como decía en alguna ocasión el compañero pepe fuentes pues que lean a la gente a los teóricos de la derecha a los teóricos del capitalismo para que se den cuenta de que ni siquiera el capitalismo como está ejerciéndose ahora y lo que está sucediendo ni siquiera es como lo que se tenía planeado no lo que se propone se proponía antes entonces yo creo que si tenemos que hacer como un gran trabajo fuera de las universidades dentro de ellas propongo debates les propongo las zetas universitarias pero serias no esa sería la cuestión la cuestión que sea un trabajo serio que sea genuino para que realmente tenga un impacto sino pues es nomás simulación como como está ahora dentro de las universidades no simulan simulan que hay debates simulan que pluralidad simulan que hay representación ya ya sabemos qué pasa no cuando alguien intenta ser subversivo o desafiar la autoridad o cuestionarla dentro de las universidades así les va a no y está echado y es humillado delante de los compañeros entonces pues sí es un trabajo que nos compete a todos y que no creo que cambie nada a corto plazo pero se tiene que hacer se tiene que hacer que se haga gracias melisa cornejo pero tiene razón melisa carla en las universidades se simula se finge que hay debate e incluso en la mayoría de las publicaciones al interior de las escuelas o facultades pues están regidas por cierto personaje que regularmente está vinculado con una mafia intelectual con una mafia política con una mafia periodística y son como sus cartas credenciales te damos cabida aquí a tu trabajo a tu análisis siempre y cuando tenga que ver con el sello editorial que nosotros ponemos subrepticiamente y entonces para entrarle ahí muchas veces aunque no se lo pida porque es un acuerdo tácito los estudiantes lo hacen se adhieren a eso por caerle bien al directivo en turno y entonces empieza una militancia que no se la piden literalmente pero que ellos insisto por adherirse ahí le entra cómo se puede hacer algo distinto carla más legítimo te echo esta pregunta que plantea melisa pues considero que finalmente es como un tipo de medio corporativista este tipo de publicaciones no tienen línea editorial obviamente hay que quedar bien con ciertos sectores obviamente hay que quedar bien con el que reparte el pastel pero me parece que una de las opciones como dice melisa es también que la responsabilidad cae en uno mismo creo que tenemos que abrir nuestros horizontes no quedarnos simple y sencillamente con lo que vemos en los noticieros de televisa o en lo que leemos en 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 twitter así como así no creo que tenemos que abrir nuestros horizontes para verdaderamente abrir un debate valioso y verdaderamente cuestionar a las instituciones que nos están ofreciendo educación porque pues creo que como dices todos nos vamos por la línea editorial que nos plantean por quedar bien pero creo que quedaríamos mejor cuando cuando reclamemos por por una educación valiosa por una educación de calidad por una educación que nos lleve a mejor futuro porque de ahí va a depender muchas cosas no si queremos también nosotros tener un mejor país un mejor país creo que tenemos que empezar por nosotros mismos siempre queremos reclamar al que está a lo mejor en el gobierno al que está en las instituciones pero también no como como estudiante como maestro que parte está haciendo de eso excelente pregunta pues queda ahí el cuestionamiento pues al aire marta rojas que acontecimiento cotidiano por irrelevante que sea marta pues no deja de ser político que agente educativo social no está afectado por la política es una pregunta que yo me planteo no sé es una pregunta retórica pero desde mi punto de vista no hay argumentos mínimamente sólidos que puedan sostener la tonta idea el mito la falacia de que una universidad sea apolítica aunque curiosamente quienes más alardean de ser apolíticos son quienes más intereses de grupo tienen cómo hacerle marta hace rato estabas hablando de la defensa de defensoría de derechos del estudiante no sirve para nada mi querida marta no sirve para un cacahuate cuando yo era estudiante del csh de la unam fui allá y le planteé a la mera mera metatera de la defensoría porque me corrieron de la clase de estética porque allá estaba yo leyendo cosas indebidas y como nos dejaba leer 16 páginas pues yo me tuve la osadía de aventarme las 120 páginas y entonces las 16 que nos planteaban resultan que era en el introito y yo dije bueno esto es el introito y más adelante el autor plantea otra cosa que les dice el introito entonces caí pesado el profesor me corrió de la clase y no había quien me pelara y me fui hasta la defensoría que está ahí por el universum para más detalles pues no no me pelaron me escucharon como escucha un psicoanalista freudiano a alguien que tiene traumas de infancia y bueno pues me dieron un consuelo una palmada y esperemos que se arreglen las cosas hay que cambiar de fondo marta cómo se puede hacer claro pues ricardo yo siempre he pensado que el problema no está en los personajes actuales sino en la estructura sistémica no en la que estos personajes se crean yo creo que los estudiantes en este momento tienen una oportunidad muy importante que es el respaldo del presidente no antes y bueno haciendo hincapié en esto la autonomía de las universidades es un pilar que no se debe de perder y en el que yo estoy personalmente de acuerdo y creo que son los estudiantes los que no deben depender de vista que esa autonomía debe servirles para autogestionarse no para decidir a quién quieren tener como rector a no dejar que el patronato decida quiénes están en la defensoría quiénes ocupan los cargos académicos más elevados quiénes son los profesores de investigaciones como estudiantes creo que tenemos el derecho a exigir una transparencia acerca de cómo justamente se ejercen los recursos del erario público no porque las bancas los salones quizás un no pero las facultades periféricas no la fe sacatlán la fe zaragoza la fe zaragón están en condiciones precarias no no parece ni una universidad entonces creo que es un buen momento yo no yo no me sentiría agregada si el presidente dijera que quiere revisar los contratos al contrario me sentiría alegrada no porque es la oportunidad para quitar a quienes no queremos y también para quitar de en medio la organización y la estructura de nuestra universidad que no queremos no entonces creo que es un momento muy importante y yo confío en que las personas que tienen una formación sobre todo humanitaria que están en ciencias políticas y en filosofía no se dejen llevar por este asunto de la enano tan fácil por ejemplo ayer estaban convocando a la movilización para este 5 de enero bajo el pretexto de que no confiaban en el secretario de cultura no es un argumento muy burdo y creo que muy es muy pago no porque no se puede convocar a una movilización estudiantil simplemente por el hecho de no confiar en la en la secretaria de cultura en suponer ni siquiera es un hecho suponer que van a golpear a la enano creo que más bien es el momento de que los estudiantes digan qué profesores quieren qué tipo de educación quieren y cómo quieren que se ejerza el presupuesto de sus universidades muchas gracias gracias a todas chicas nos encantó tenerlas aquí ya se nos fue el tiempo pero por favor díganos en qué red de las podemos seguir melisa dónde te podemos seguir a mí me encuentran en todas las redes como arroba melis cs o melisa cornejo ahí salgo aquí en los datos duros los martes y los miércoles en regeneración ahí escribo y aprovecho aquí para defender a los psicoanalistas progrianos que tanto nos han dado carla donde te podemos seguir yo estoy en twitter como carla risos con doble z también estoy en opinión de regeneración como siempre los invito a que se den una vuelta por la sección y martes y jueves por acá muy bien muchas gracias carla marta dónde te podemos seguir yo estoy en twitter como arroba trineando libros y nos podemos ver por aquí los martes y los jueves y yo me despido haciendo un llamado a la comunidad universitaria para que se subleven en contra de estos funcionarios que no permitan que estos funcionarios les digan cómo pensar y cómo actuar sino que utilicen todas las materias que hemos visto durante años que incluso lean a marx que lean a fanon que lean a todos estos teóricos y que hagan una crítica constructiva de la universidad es la única manera en la que podemos reformar nuestro sistema de educación y por no por lo tanto nuestras fuerzas de poder presentes así es muy bien martes exactamente si vamos a hablar de comunismo y no hemos leído a marx mejor ni opinar muchas gracias yo soy daniel cabrera síganme también en mis redes sin la vocal entre la d y la n daniel cabrera ahí estoy en todas las redes en twitter en tiktok en youtube y síganos aquí en los datos duros de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde le estamos trayendo a ustedes no nuestra imaginación los datos duros con todo el respeto que le tenemos a ustedes todos los días de lunes a viernes a las 4 muchas gracias por su atención que tengan un excelente día gracias gracias a la mesa de los datos duros yo soy ricardo sevilla y estos han sido los datos duros